La historia era acabada, siempre está empezando Interminables formas de contar lo mismo El tercer ojo me deja en ridículo Piquero o no, siempre penitente y látigo Son cuestiones humanas, escribo y sueño Guillos de pueblos muertos y una lección Políticas misticistas, ignorantes por definición Protejo la seguridad de mi nación A despellejo y espectáculo de músculo sangrante Desgarros hasta el hueso, polvo, soplo y aire Un barril en tirantes y Harold Joy Dando clases de efecto cien años antes Da cuelgas en el tiempo y encuentros con pérdidas Cánicas a través, genocidios de hormigas Memoria selectiva y tira Dale luz al rincón y medicina Corre la cortina y pequeñas retijas Deja las llaves a mano, siempre se cierran las rejas Ejercicios inconscientes de conciencia Rezos en silencio, siempre a la escucha Materializa la imaginación, tan solo se aproxima Lejos, 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 no Lejos, 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 no Entro en contexto solo si te toco Canción Misticistas ignorantes por definición Protejo la seguridad de mi nación A despellejo y espectáculo del músculo sangrante Desgarros hasta el hueso, polvo, soplo y aire Un barril en tirantes y jala Estoy dando clases de efectos cien años antes